... por 74, importante victoria que los acerca al Mundial de España 2014. John Michael Martínez finalizó hoy con 4 rebotes y 8 puntos, además de un bloqueo. Vamos a comenzar con el entrenador Orlando Artigo para que nos hable de esta victoria ante el equipo canadiense con la pizarra final de 81 a 74. ¿Qué nos puedes decir al respecto, coach? Nos sentamos muy contentos de que pudimos salir con la victoria enfrente de un equipo como Canadá, que históricamente no ha jugado muy bien en los torneos pasados. Me siento muy orgulloso de los muchachos por el trabajo que han hecho en los últimos 3 días, en los últimos 3 partidos. Se han quedado con el sistema que les hemos planteado y no ha dado resultado. Ellos están jugando en equipo, están jugando como un equipo. Y por eso estamos muy contentos y agradecidos a los muchachos del equipo. ¿Qué nos puede decir Jack Michael Martínez, sitióloga fanaticada, que estaba apoyando a República Dominicana, bastante alegre y colorida? ¿Qué nos puede decir esta victoria, Jack? Bueno, en realidad contentos del grupo. Lo que nosotros hemos demostrado en esta segunda ronda prácticamente durante los últimos años no lo hubiésemos hecho. El cambio de mentalidad, no tan solo jugando, sino de mentalidad y cada quien hacer un sacrificio, aceptando su rol, sacrificándose por el grupo, por el equipo, ha sido clave. El partido de hoy en realidad salimos mentalizados de que hoy era la noche y pudimos salir por la puesta grande. Comenzamos en las preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo con Emilio Hamilton de FIBA. Sí, para el entrenador. Preguntarle también, recién hablábamos con el entrenador de Canadá, sobre los rebotes ovencivos de Canadá. Canadá en un momento saca 10 puntos de ventaja y ustedes comienzan a defender mejor. Me gustaría saber si para vos fue una de las claves controlar ese aspecto del rival para después terminar emparejando el partido y llevárselo. Sí, eso era definitivamente una de las cosas que estábamos tratando de enfocarnos, que los cinco ayudaran con rebotes, que no le diéramos segundo y terceras oportunidades al Canadá. En un punto, en la primera mitad, estaban unos dos equipos tirando un porcentaje muy alto de campo, así que no había mucho rebote ofensivo. Pero en la segunda mitad pudimos hacer el trabajo. Los muchachos se sacrificaron el cuerpo, chocando con el equipo de carga y tratando de controlar los tableros. Joaquín Dengoso de Adicante, España. Hola, la primera fase de la República Dominicana fue un equipo muy irregular, capaz de lo mejor y lo peor, incluso durante un partido. Habéis logrado en estos tres partidos tener una regularidad, que quizás será vuestro... Sí, sí. Yo diría que esa culpa fue mía. Un coach joven en una competencia así como esta, coge un poquito de tiempo para tratar de coger el ritmo. Los muchachos me apoyaron y estamos viendo los resultados de eso. Haciendo los ajustes que necesitábamos hacer como equipo y notando los resultados. Próxima pregunta, dominicanos en básquet. Orlando, estamos a un paso de destino a España en 2014, el enfoque hacia el próximo partido. Enfoque es tratar de seguir haciendo lo que estamos haciendo, jugar en conjunto, mover la bola. Si se ve, la distribución de los tiros es muy buena. Defender en conjunto y tratar de tener bola perdida, ese número muy bajito. De mi parte, lo que veo todos los días allá, quería hacerle esta pregunta frente a mis colegas. Entraste muy joven a la selección y te ha tocado vivir una serie de procesos. Este es el torneo más importante de tu carrera con la selección dominicana. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo veis? Ya con una década y media, yo diría, de experiencia con la selección dominicana. Bueno, primeramente, gracias a él, le doy siempre a Dios por mantenerme saludable. Independientemente de los percances y los trompezones que en mi carrera he dado, siempre me he levantado. Orgulloso siempre de estar presente en la selección. Estamos pasando por un momento bastante bueno. Todavía no hemos terminado, tenemos muchas cosas que hacer. Lo digo porque el grupo proyecciona más y promete más. Como le he dicho a mis compañeros, nosotros somos los responsables de nuestro destino. Sin faltar el respeto a los comprometentes, pero tenemos un grupo que en realidad, la mayor parte de los jugadores no sabemos qué tanto talento y qué buen equipo podemos en ocasión o como nosotros queramos. Estamos a un paso del gol mundial, sería mi segundo, lo hice su 21. Ahora con la grande, ¿qué más se puede pedir? Una limpiada, ¿no? Pero ahora todo lo tanto contento y en realidad, como le dije antes, me cuesta hablando, el que no está, no hace falta. Continuamos con Alejandro Pérez, despido. Para cualquiera de los dos, después de la fantástica victoria contra Argentina, ustedes sufrieron dos derrotas. Y según las palabras de los propios jugadores de República Dominicana, era porque se habían relajado, se habían desconcentrado, así dijeron acá en conferencia de prensa. Ahora que están a un paso de conseguir el gran objetivo y tienen el último escollo, que es Uruguay, ¿tienen miedo de que se repita? No. Tenemos un grupo de jugadores que son muy inteligentes, muy apasionados y saben la importancia del juego que viene. Ese juego va a depender de nosotros. Nosotros controlamos nuestro propio destino y no tendremos otra oportunidad de estar en esa posición y trataremos de aprovecharnos de eso. ¿Alguna otra pregunta para el entrenador o para el jugador? Con esto culminamos la conferencia de prensa. Muchísimas gracias a Jack Michael Martínez y también a Orlando.